Nuestra página de YouTube de la Cámara Boliviano-Alemana. Tanto el enlace de esta grabación como la presentación se las voy a hacer llegar por correo electrónico en el transcurso del día, coordinando previamente con los expositores. Pero bueno, eso sería básicamente para la parte de preguntas. Les pido por favor utilizar el chat que tiene esta plataforma. Lo encuentran en el chat, tiene la forma de una casilla de mensaje. Si hacen clic ahí, van a ingresar directamente al chat. Ahí les invito a escribir las preguntas al finalizar las presentaciones, que son tres. Y bueno, en caso de que haya alguna pregunta que necesite tener respuesta en el momento, también puede ser antes de que terminen las exposiciones. Así que ahí está abierto el chat. Nuevamente, muchísimas gracias a Antonio, a Carlos, a Joel por hacer posible este webinar. Quiero ceder la palabra a Antonio para que él inicie explicando un poco acerca de los objetivos también del webinar. Y gracias nuevamente a todos. Gracias, Carol. Muchas gracias por la introducción. Muy buenos días. Como bien dijo Carol, mi nombre es Antonio Rojas. Soy el gerente general de Telca Innovation. Y hoy queremos mostrarle algo que es muy, pero muy novedoso para nuestro medio, que es básicamente el manejo de lo que es RPA. Nuestro webinar de hoy se va a llamar Reduce costos y optimiza procesos con lo que es RPA. En este webinar queremos mostrarles cómo a través de la tecnología se pueden reducir costos y optimizar los procesos del día a día de las empresas, ayudándoles a reducir en gran medida los tiempos de ejecución y los errores que conllevan a realizarlos de forma manual. Y antes que nada, bueno, esta es la agenda donde vamos a hacer una introducción de lo que es Telca Innovation. Luego van a hacer la introducción de los desaguitas. Vamos a ver qué es un RPA, cómo implementarlo, una demo de RPA y, bueno, las típicas preguntas y respuestas desde el webinar. Como también bien dijo Carol, si tienen alguna pregunta en el transcurso del webinar, pueden levantar la mano y nosotros con gusto les vamos a poder responder. En la siguiente lámina yo quiero hacerles una introducción de lo que es Telca Innovation. Telca Innovation es una empresa integradora en lo que es redes de datos y telecomunicaciones. Es una empresa especializada en soluciones de tecnologías de redes de datos y telecomunicaciones. Somos partners de las principales marcas a nivel mundial, tales como Cisco, Meraki, Dell Technologies. Brindamos soluciones que generan ventajas competitivas para nuestros clientes, como también satisfacemos las necesidades tecnológicas corporativas y dando soluciones específicas de comunicaciones. Ya, en la siguiente lámina, ustedes van a ver que nosotros operamos en toda la rueda del negocio. Desde el diseño, la implementación y el equipamiento, la operación, la optimización y la capacitación del personal. Ya, en la siguiente lámina les vamos a mostrar cuáles son las tecnologías que nosotros les ofrecemos. El tema de networking, la infraestructura, el almacenamiento de datos, la seguridad, las experiencias para el cliente en la nube. Y el tema de homologaciones y comunicaciones unificadas. Bueno, y finalmente, quiero mostrarles en la siguiente lámina, cuáles son nuestros partners por tecnología. En lo que es networking, nosotros trabajamos con Cisco, Dell Technologies, Cisco, Meraki. En seguridad, tanto de videovigilancia y física, trabajamos con Cisco, Meraki, Mobotix, Higvision y Cisco. En lo que es infraestructura, estamos con Vertip, APC, Rital y Simon, ¿no? Como pueden ver en las láminas. En lo que es almacenamiento de datos, estamos con Cisco, Dell Technologies y QNAP. Comunicaciones unificadas, que son Goma, Cisco, EA-Link y EA-Star. Y bueno, experiencias para clientes, que son soluciones en la nube. Purple, Cisco, Meraki, Cisco y QNAP. Y bueno, en lo que es homologaciones, bueno, es el tema de certificar equipos de comunicaciones ante la ATT. Nosotros trabajamos con todos los laboratorios. Bueno, sin más preámbulo, yo le quiero dar paso a Carlos Segada, que es el gerente general de la empresa Zaguitas, para poder comenzar la presentación del tema de reducción de costos y optimización de procesos de RPA. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Carol, por la introducción. Buenos días y muchas gracias a todos los presentes por regalarnos este tiempo en esta mañana llena, sabemos, de muchas ocupaciones, responsabilidades y les agradecemos por estar dedicando este tiempo para poder compartir con nosotros esta presentación. Estupado, Carlos, Carlos, perdón que te corte así. Te comento que no estás con la cámara activa, por si acaso. Muchas gracias, Carol. No puedo compartir, iba justamente a comentar eso, no puedo compartir cámara mientras mi computadora está haciendo la presentación. Es, digamos, característica de la plataforma Teams. Pero, sin embargo, voy a pasar la presentación en unos momentos, luego de comentarles sobre, digamos, la introducción de RPA. Le voy a pasar la batuta a Joel para que Joel ya nos cuente y nos muestre RPA en funcionamiento. Y en ese momento voy a tener el gusto de poder compartir el video también. Gracias. Y muchas gracias por avisarme, Carol. Bueno, quiero brevemente comentarles de Sagitas, comentarles un poco qué es lo que hacemos. Nosotros somos una empresa basada en Perú, en Lima, que nos dedicamos a hacer solo tres cosas. Brindamos soluciones con inteligencia artificial y machine learning. Brindamos soluciones con automatización robótica, procesos e hiperautomatización, que es un término marquetero y bonito para combinar automatización robótica con inteligencia artificial. Bueno, luego vamos a hablar un poco más de eso. Y brindamos soluciones alrededor de data, datos. Y esto es básicamente disponibilidad de datos, calidad de datos y explotación de los datos. ¿Ok? Hoy en día nos vamos a concentrar en hablar de las capacidades que tenemos en brindar soluciones con RPA. Entonces, un tema que es importante compartirles y por lo cual nuestros clientes valoran mucho los servicios que brindamos y las soluciones que brindamos es que, si bien somos una empresa que trabajamos con tecnología, nuestro foco no está en la tecnología per se, sino nuestro foco está en cómo, a través de la tecnología que nosotros brindamos o que utilizamos, logramos aumentar ventas, reducir costos o mitigar riesgos. Entonces, como planteamos los proyectos, es a partir de los resultados de negocios que conjuntamente con nuestros clientes queremos lograr. ¿Ok? Esto lo hacemos no solo con equipos en Perú. De hecho, estamos empezando a trabajar con nuestros socios de Telcat Innovation, pero los equipos y el conocimiento en estas tecnologías que son de vanguardia a nivel mundial, lo que hacemos es, integramos equipos que tenemos también en Chile, en México, en Argentina, en Estados Unidos y en India, dependiendo el tema y dependiendo la industria y el caso de uso, incorporamos, cuando es necesario, expertos en algunos de estos otros países. Y el foco lo tenemos en poder generar proyectos ágiles y de foco en rollo en corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso, por ejemplo, de lo que vamos a ver hoy día de RPA o automatización robótica de procesos, los proyectos iniciales que hacemos con los clientes demoran usualmente entre dos y cuatro semanas. Eso quiere decir que en un proyecto en donde uno solo invierte dos a cuatro semanas o con un costo asociado a un tiempo corto, se puede, ya la empresa, ya nuestros clientes pueden ver el valor de lo que estamos haciendo en este corto tiempo y el retorno de la inversión de lo que los proyectos y las tecnologías que estamos implementando pueden lograr para nuestros clientes. Si van teniendo alguna pregunta, por favor, lo agradeceremos que lo vayan poniendo en el chat, cosa que si es necesario lo vamos respondiendo en el momento y si no las dejamos para responderlas todas juntas al final. Pero lo que quisiéramos ahora, por favor, que usemos el chat para conocernos un poco también a ustedes. Y lo que quisiéramos conocer un poco de la audiencia es en qué nivel de automatización de RPA está en este momento su empresa. Es decir, si es que ya tienen algo de RPA específicamente implementado. Y nos pongan, digamos brevemente, si es muy bajo, bajo, medio, alto, con estos criterios. Muy bajo si es que realmente no conocemos RPA. Si es bajo, si sabemos que es RPA, pero recién lo están explorando. Medio, si es que tienen algún piloto ya implementado y altos, en caso ya tuviesen orquestación múltiples robots. Y lo que hacemos es la siguiente, los invitamos, y esto no es broma, poder hacer un webinar conjunto para compartir experiencias. A ver si es que nos van, por favor, poniendo esos detalles en el chat, cosa que luego los vamos leyendo y vamos conociendo. Esto básicamente el propósito es para ver cuánto detalle tenemos que entrar, ¿correcto? Entonces, vamos a ver qué es RPA. Entonces, RPA es, hay dos formas, voy a definirlo de dos formas. Una es la, por la cual voy a empezar, que es la parte técnica. RPA realmente lo que es, es un software. Es un software que se instala en una computadora, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que hace este software que se instala en una computadora? Lo que hace este software es, se programa para que pueda repetir todas las tareas que uno pueda hacer en la computadora. Un ser humano puede hacer en la computadora mediante el teclado y el ratón. Es decir, por ejemplo, y es el propósito de RPA, todas las tareas repetitivas que siempre se hacen de la misma forma, pero lo que va cambiando es los documentos de entrada o las transacciones de entrada. Como por ejemplo, puede ser una, un procesamiento de facturas. Como por ejemplo, puede ser un procesamiento de pago. Como por ejemplo, puede ser un registro, un nuevo usuario. Bueno, siempre es lo mismo, lo que cambia es el insumo, el input, ¿no? Los datos de entrada son los que cambian, pero luego el proceso es básicamente lo mismo. Entonces, lo que se hace es este programa de computadora que se llama RPA, lo que hace es poder automatizar, es decir, repetir esos pasos para que ya no lo haga un ser humano si no lo hace la computadora. ¿Ok? Esto es la definición un poco técnica, ¿sí? Si queremos esto imaginarlo, lo queremos imaginar como un caso práctico, imaginémonos nosotros que RPA es un robot, es perdón, es un asistente, ¿sí? Un auxiliar que estamos contratando, que es muy inteligente, muy, muy inteligente, es muy hábil, pero por otro lado también tiene rasgos de personalidad, que es una persona que no hace nada que no le hayamos dicho explícitamente y específicamente que haga. No le podemos decir, oye, averigua, oye, piensa. No, no. Lo que le tenemos que decir a esta persona es, esto es exactamente lo que vas a hacer y lo que le hemos dicho lo va a hacer sin fallar, lo va a hacer sin insistir, lo va a hacer perfecto siempre y de una manera muy rápida, pero muy, muy rápida, diez veces más rápido que lo que hacemos un ser humano. Entonces, imaginemos eso, que puede hacer RPA todo lo que podamos nosotros pedirle a una persona sentada delante de una computadora, ¿ok? Incluso, un poquito más y ya vamos a ver, porque RPA tiene capacidades de integrar inteligencia artificial y tiene capacidades de integrar y llamar a otros programas, entonces es realmente inteligente, ¿ok? En ese sentido, pero no es inteligente de hacer algo que nosotros no le hayamos dicho explícitamente que tiene que hacer, ¿ok? Luego, no se preocupen que luego vamos a ver un robot ya y Joel nos va a comentar y vamos a ver un robot, esto que estamos hablando, que a veces puede sonar a ciencia ficción, pero vamos a ver un robot ya en operación, vamos a ver cómo es que funciona un robot y entonces esto vamos a poderlo tener de una manera mucho más gráfica. Ahora, entremos a, ¿por qué automatizar finalmente? ¿Para qué sirve RPA? Porque estamos hoy día invirtiendo una hora y un poco más de nuestro tiempo hablando de esta tecnología, ¿sí? O estas soluciones. Básicamente, ¿por qué? Porque nos permite, y esto es en función a, digamos, a data de Deloitte a nivel mundial, perdón, nos permite básicamente tres cosas. Nos permite liberar tiempo, ¿sí? De tiempo humano, horas hombre, en hacer actividades y procesos. Es decir, si antes procesar todas las facturas de un mes nos demoraba, por decir algo, mil horas, RPA nos va a permitir hacerlo realmente en menos de 200 horas. Entonces, hay horas hombre que se liberan, costos que se reducen. Segundo, hay ahorros por mayor precisión y por no reprocesos. Normalmente los procesos están, digamos, en la parte del humano están sujetos a errores, ¿sí? Entonces, estos errores nos traen costos por reprocesos y nos traen costos propios del error. Multas, digamos, sanciones, etcétera, propias de un error dependiendo de cada uno. Cada proceso, eso también se reduce. Y finalmente, lo que también tenemos, y estos valores son entre 70 y 80%, de mayor productividad. ¿Por qué? Porque entonces los datos y los, digamos, y el procesamiento, lo estamos teniendo al día, y no solo ese proceso es el que se beneficia, sino también los procesos que trabajan con esos datos antes o después. Entonces, por ejemplo, no sé, nuevamente vamos con el tema de facturas. Todas las áreas de cobranza, las áreas de pago, los propios proveedores van a tener esa información correcta y van a tener su información al día. Y eso, y también en la toma de decisiones con información al día y correcta, eso es mayor productividad para la organización. ¿Ok? Rápidamente, en general, esto para ver magnitudes, McKinsey, en un reporte, en un estudio, nos dice que el 33% del tiempo total de una empresa, 33% del tiempo se dedica a recopilación y procesamiento de datos. Y todas las horas hombre que tiene una empresa. Esto es muy, pero fíjense, muy significativo. También Garner, específicamente, nos dice ya que casi el 90% de las actividades en el área de contabilidad y operaciones, casi el 90% de las actividades son automatizables. ¿No? En la parte de control financiero y reportes, casi el 72% de las actividades. Y así hay distintos porcentajes, y esto lo vamos a ver en otra lámina, para cada una de las áreas de la empresa. ¿Ok? Entonces, ya vimos qué es un robot, ya vimos para qué queremos implementar RPA, cuáles son los beneficios que nos puede dar en la empresa, y básicamente estamos viendo costos, mitigaciones de riesgo y mayor productividad. Y entonces, la pregunta es cómo implementarlo, ¿sí? Primero, los procesos combinan automatizar. RPA realmente no es para todo tampoco. No es un sistema ARP que tiene que procesar absolutamente todas las transacciones. No. Es un sistema que, o es una plataforma que lo que nos va a permitir ser más productivo, reducir el volumen de trabajo. Entonces, ¿qué queremos? Queremos identificar aquellos procesos que tienen alto volumen y son repetitivos. ¿Qué están basados en reglas? Porque tenemos que entrenar al robot. Tienen que ser estándar y tienen que ser estructurados. El robot no discrimina. Le tenemos que decir exactamente dónde encontrar la información y qué hacer con la información. Que no tenga tantas excepciones también. ¿Ok? Porque si tenemos tantas excepciones, no estamos hablando realmente de un proceso. Si no estamos hablando de distintos procesos, como tantas excepciones tengamos. ¿Ok? Estables quiere decir que no sean muy variables. Que un mes no sea una cosa, al mes siguiente no se hace otra. Entonces, tiene que ser nuevamente también repetitivo y estable. Y la última parte es que la automatización genere beneficios tangibles. ¿Por qué? Porque también podemos nosotros automatizar un proceso que tiene todas estas características, pero solo se hace una vez al año. Y realmente, automatizar algo que se hace solo una vez al año, la lavada, como se dice, no va a salir más cara que la camisa. Entonces, hay que evaluar si es que lo que se va a invertir realmente vale la pena en lo que vamos a obtener. ¿Ok? Entonces, normalmente ahí lo que estamos buscando son procesos muy repetitivos y que tienen alto volumen durante todos los meses. ¿Ok? Entonces, ¿dónde están estas actividades o procesos que tienen alto volumen y son repetitivos? Normalmente están aquí, en estas áreas. En finanzas y contabilidad, en compras, en áreas de tecnología, en operaciones, y en recursos humanos. ¿Ok? Y lo que vemos ahí abajo, procesamiento de facturas, procesamiento de pagos, conciliaciones bancarias, registros de proveedores, soporte de TI, copias de seguridad, etcétera, todo lo que estamos viendo ahí, son estas operaciones que normalmente son repetitivas y que tienen alto volumen. Obviamente, depende de la empresa. Si es una empresa de 10 personas, probablemente, digamos, no valga la pena, salvo que haya muchísimas transacciones, ¿no? Muchísimas transacciones y alto volumen, pero normalmente ahí no vale la pena por tema de horas hombre. Sí, probablemente por, ahí habría que ver por temas de mitigación de riesgos, pero esto aplica cuando hay nuevamente grandes volúmenes. Y grandes volúmenes implican gran número de clientes o gran número de proveedores o gran número de trabajadores. ¿Ok? Esas son tres condiciones. Y gran número estamos, es relativo nuevamente, ¿no? Pero sí estamos hablando de cientos, por lo menos, ¿no? Sean en clientes, en proveedores o en trabajadores también. ¿Ok? Ahora, sabemos por qué áreas normalmente empezamos. La práctica nos dice que casi el 70%, si no es el 80% de los proyectos, nosotros normalmente con los clientes lo empezamos en el área contable, ¿sí? También en recursos humanos, también en logística, pero principalmente contable. Pero este cuadro también es muy importante y muy valioso, que es, ¿por dónde? ¿Por dónde empezar? Básicamente lo que hay que identificar es, y lo que sugerimos es, un proyecto, un proyecto piloto. Cosa que en este proyecto piloto realmente la empresa invierte, como les digo, entre dos y cuatro semanas. La inversión en dinero es acorde con el tiempo que se está invirtiendo. Los costos de la licencia hoy día son costos muy accesibles, muy accesibles. El costo de una licencia de RPA es prácticamente el costo de una licencia de Windows, de Microsoft Office. ¿Ok? Aproximadamente, un poco más, pero en ese orden. Entonces, la licencia ya no es prohibitiva. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos? Escoger un proyecto piloto en función a qué? A que el nivel de complejidad de ese proceso sea bajo, pero el nivel de valor, el valor que brinda a la organización sea alto. ¿Para qué? Para que en corto plazo se pueda demostrar el retorno a la inversión que está teniendo esta tecnología. ¿Ok? Bueno, esa es la parte un poco teórica. Ahora lo que quiero, lo que quisiera es pasarle la batuta a Joel para que llegue a la parte que para mí es la más interesante. La mía, yo siempre digo, es la de las imágenes y la de la hablada. Pero la más interesante es cuando ya me muestran a mí y yo puedo ver lo que se puede hacer y, como dicen, ver para creer. Entonces, los dejo con Joel. Adelante, Joel. Joel, tú... ¿No estamos escuchando? Creo que tú... Sí, buenos días a todos. Buenos días. Sí, buenos días a todos. Un gusto estar en contacto con... Joel, no sé si es mi conexión, pero yo perdí tu audio. No sé si, Carol, nos puedas ayudar verificando quién es el que tiene problema de conexión. Es Joel Moreno, querido Carlos. A ver, tal vez podemos unos cinco minutitos todavía extender tu presentación y yo entro en contacto con Joel, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Joel creo que ha perdido conexión. No, no, sí está conectado, pero no estamos teniendo audio. Está conectado, pero me parece que su conexión es un poco baja y por eso no nos escucha y no lo podemos ver tampoco a él ni escuchar. Bueno, lo que vamos a hacer es... Vamos a ir con Plan de Contingencia. Mi Plan de Contingencia, felizmente, es mientras esperamos que Joel entre nuevamente a... a la reunión. Joel, ¿nos estás escuchando? Creo que no. Entonces, a ver, voy a volver a la presentación. Un segundo, por favor. A ver, voy a compartir nuevamente. Ok, ¿están viendo mi pantalla ahora? Sí, la estamos viendo, Carlos. Perfecto. Joel, en cuanto vuelvas, nos comentas, ¿ya? A ver, voy a mostrarles las tres primeras, ¿ok? La actualización de tipo de cambio en un RP, en este caso es SAP. ¿Qué es lo que va a hacer este robot? Lo que vamos a ver con este robot es que va a entrar, en este caso, a una obra específica que uno le dice, ¿sí? ¿Cuál es el caso acá, el caso de negocio? El caso de negocio es que muchas veces el tipo de cambio es necesario las empresas que venden en doble moneda o que hay temas de importación, ¿no? En una moneda distinta a la que tenemos en el país y es necesario esto registrarlo en nuestro RP de una manera oportuna. Porque en caso que uno no lo registra en forma oportuna, se comienzan a producir una serie de documentos y transacciones que están con error. Y ese error a veces le puede costar a la organización muchísimo, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo este robot, vamos a ver este primer caso, en este robot. Y por favor, me comentan si es que ya se está viendo una, deberíamos estar viendo una pantalla de YouTube, ¿sí? ¿Estamos viendo una pantalla de YouTube? ¿Hola? Sí, se ve, se ve, Carlos. Perfecto, entonces vamos a abrir esta presentación, ¿ok? Entonces, este es el robot que va a ingresar a la web, en este caso en Perú, de la superintendencia de banca, en donde está el tipo de cambio oficial, y va a, vamos a ver, esto aquí que estamos viendo es el robot que ya está entrando a la superintendencia y acaba de jalar los datos del tipo de cambio. Está accesando al ERP, si se fijan en este caso SAP, con sus credenciales, y está yendo a la opción de actualización del tipo de cambio, ¿ok? Ya la registró, si nos fijamos, ya la registró, y luego que la registra, cierra su sesión y asunto terminado, ¿ok? Este es el primer caso, no sé si de repente podemos abrir en este momento, si les parece, las preguntas y los micrófonos para ver si hasta ahí tenemos alguna pregunta y si se está entendiendo realmente cuál es la lógica y cómo está funcionando el robot. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Cáren? Claro, claro que sí. Por favor, invito a los participantes, si gustan, pueden hacer sus consultas activando su micrófono o caso contrario, escribiendo por el chat, que yo voy a estar atenta, en caso de que sea por el chat, a leerlas en voz alta las preguntas. Así que adelante, por favor. ¿Tenemos alguna consulta? Si no, seguimos con la siguiente demo. Por el momento no, no, no recibo la consulta. Perfecto. Entonces, vamos a ver este segundo caso, ¿sí? Este segundo caso, ¿cuál es? Es la validación y registro de facturas en un ERP. En este caso, el ERP ya no está, en este caso el ERP es offices, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer el robot acá? Vamos a ir a la demo. El robot lo que va a hacer aquí es ingresar primero al correo electrónico donde el robot está recibiendo, como si fuese un asistente, está recibiendo las facturas de los proveedores, ¿no? Está recibiendo un correo donde ese correo tiene adjunta la factura del proveedor. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es leer todas esas facturas y una vez que ha leído todas esas facturas, va a validar, en este caso en el Perú, lo valida con el ente supervisor, el ente de tributos, que se llama SUNAT, entra con cada una de las facturas, con los datos de las facturas, a validar que sea un documento bien emitido, que sea un documento correcto, ¿ok? Vamos a ver ahí incluso cómo supera CAPTCHAs, cómo esto lo hace superando CAPTCHAs, y luego, una vez que ha validado cada uno de estos documentos, va a entrar al sistema oficis. En este sistema oficis, lo primero que va a hacer es validar que esa factura corresponde en los datos a la orden de compra, ¿sí? Y cuando ya validó que corresponden a la orden de compra, en cantidad, en descripción, ¿sí? Va a tomar los datos del centro de costos, va a tomar los datos de la cuenta, y con esa información, lo va a registrar ya como una factura en el sistema, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo funciona, en este caso, el robot. Entonces, el robot es, como ven, el programa que está a la derecha, y a la izquierda lo que vemos es la plataforma de correo electrónico. Entonces, el robot está empezando a procesar, están viendo la parte derecha de la pantalla, está empezando a procesar, y acaba de leer ya todos los correos. ¿Ok? Por confidencialidad se han tapado algunos datos, ya le dio todos los correos, y en este caso lo que está haciendo es entrar a cada, por cada documento, a la interfaz, a la web de la Superintendencia Nacional Tributaria, y valida cada uno de los documentos. ¿Ok? Si se fijan nuevamente, como les comenté, hay incluso un CAPTCHA. Ese CAPTCHA lo lee, el robot está hecho para que los robots, digamos, no lo pasen, pero los robots cada vez son más inteligentes, y pueden, estos CAPTCHA también, y esas seguridades, poderlas pasar, y por cada uno de ellos, lo valida, y lo registra. ¿Ok? Vamos a adelantar un poquito esta parte, donde ya validó cada uno de los documentos. Y, a continuación, está ingresando al sistema Officeys, con sus credenciales, y en este momento, fíjense, ya está en cuentas por pagar. ¿Ok? Validando, validó ya los datos de la orden de compra, y está registrando la factura, con todos los datos necesarios a la factura. Y aquí podemos ver la velocidad con que trabaja el robot, ¿no? Entonces, finalmente, lo que vamos a ver unos segundos después, es cómo termina de hacerlo para las seis facturas que teníamos, ¿no? Para cada una de ellas. Y lo está generando. Y finalmente termina. Algunas cosas, por ejemplo, que puede hacer el robot, en esta demo no se ha puesto, por cuestiones de tiempo, pero luego uno le puede decir, génerame un reporte, con todo el trabajo que has hecho, mándame un correo cada vez que actualizas un, digamos, una, encuentras alguna factura con error, ¿no? Nuevamente, el robot se lo entrena. El robot se acomoda a las operaciones, operaciones de cada una de las empresas. Esto no es que existe un software o una solución que viene enlatada y que la empresa se tiene que hacer, digamos, que se tiene que adecuar a cómo funciona este enlatado. En este caso, no. Esto es como un doctor o una medicina. Lo que hay que ver es cuáles son las necesidades y condiciones de cada uno de los pacientes y el doctor, que es el RPA, acomoda, se acomoda y soluciona los problemas que tienen cada uno de los pacientes. ¿Ok? Esto vimos la actualización de tipo de cambio, perdón, la validación de registro de facturas en office. Tenemos otro caso, que es la búsqueda y descarga de precios en la web. ¿Este caso cuál es? Este es un caso comercial, realmente. Esto es, por ejemplo, a ver, déjenme ir para atrás. Buscador, aquí está, buscador de precios. ¿Cuál es el caso de negocio aquí? El caso de negocio es el siguiente. Muchas veces, nosotros para, en las empresas, para poner precios, no muchas veces, sino, digamos, debemos saber cuáles son los precios de nuestra competencia. Y cada vez más, los precios de la competencia, los podemos ver en las páginas web. En este caso, el robot, ¿qué es lo que hace? Le hemos pedido una tarea, digamos, bien laboriosa, sí, pero bastante sencilla, que es que, que entre todos los días, a una determinadora específica, a ver, ¿cuáles son los precios de cascos que hay en dos, específicamente, en dos empresas que operan en Perú? Una es Promart, la otra es Soymac, y que queremos que nos dejen una hoja Excel, todos los datos de todos los cascos que he encontrado, ¿ok? y los precios. Entonces, eso es lo que va a hacer el robot. A una hora indicada, va a entrar en esto, en una hora indicada, perdón, va a entrar, y, fíjense, aquí le estamos poniendo el dato de cascos, ¿sí? porque le hemos pedido que el robot nos pregunte, ¿qué artículo es el que queremos buscar? Y acá lo que está haciendo es entrar a la página web, de este empresaje es Promart, buscar cascos, ¿sí? Ha cargado toda la información de cascos, está copiando toda esta información de los cascos, ya lo copió, en el tiempo que hemos visto, ahora ha entrado a Soymac, con Soymac ha hecho lo mismo, está buscando cascos, si se fijan, también, y ya copió toda la información de los cascos, ni nos hemos dado cuenta, el tiempo que ha demorado, y ya nos ha puesto, en una hoja Excel, fíjense, todos los datos de Soymac y Promart, con toda la información que encontró de cascos. Entonces, nuevamente por demo, esto es bastante corto, a partir de ahí, le podemos pedir a Robot, que por ejemplo, nos diga, cada vez que hay un cambio de precios, porque Robot puede comparar esta información, con la información que tenemos del día anterior, que nos diga, en qué casos nosotros estamos más caros, y en qué porcentaje, en qué casos estamos más baratos, y en qué porcentaje, esto, por ejemplo, podrían ser alarmas, por promociones, que esté sacando la competencia, entonces, está la capacidad, que estamos viendo, que es muy valiosa, de Robot entrar a las páginas web, y descargar información, y a partir de ahí, trabajar. ¿Ok? Que es la siguiente, y después, ojalá que Joel ya haya podido solucionar el problema de la página, perdón, de su conexión, nos pueda mostrar este caso de altos sistemas en recursos humanos, vamos a entrar en este, en esta demo, es la de registro en el sistema de T-registro. T-registro es la página de, en este caso, la administración tributaria, y así la ley en el Perú lo pide, que el registro de los trabajadores, con todos los datos de los trabajadores que tienen las empresas, todos los meses, sean ingresadas en esta plataforma de registro. Entendemos, ahí, Antonio, que en el... entonces, en este caso, digamos, nuevamente, estamos mostrando la funcionalidad con la plataforma de Perú, la lógica es lo mismo, para el caso de Bolivia, pero esta interacción tendría que ser con el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ingresa a la página, para el caso de Bolivia, al Ministerio de Trabajo, y para cada empleado va a ingresar los datos, y actualizar el estado de este empleado, en una hoja de cálculo, ¿no? Porque es parte del proceso como se hace en el Perú. Entonces, lo que estamos viendo acá nuevamente es el robot, que se está disparando, en este caso se está haciendo un inicio manual. Luego vamos a poder comentar de las formas que tiene el robot de iniciarse, y acá, si se fijan, está ingresando con los datos de la empresa a la página, en este caso, es de donde debe registrarse a uno de los trabajadores. ¿Ok? Entonces, en este caso, está seleccionando esta información, ¿no? Y para cada uno de ellos está actualizando sus datos, si se fijan. Para cada uno de los trabajadores. ¿Ok? Entonces, hay un pequeño tiempo, mientras va jalando información detrás de cámaras, digamos, y fíjense toda la información que está registrándola. Lo curioso es que podemos ver que es como si fuese una persona, porque está literalmente tipeando. ¿Sí? Entonces, el robot, como en algún momento habíamos comentado al inicio, es como si fuese un asistente. Lo único que hace las cosas muy rápido y no se equivoca. ¿Ok? Entonces, así lo hace para cada uno de los trabajadores. Y finalmente, que es lo que vamos a ver acá, ya tenemos toda la información registrada. Y lo que está haciendo aquí es, toda la información registrada la está descargando y copiando en una hoja Excel para tener la confirmación de que esto ya se ha hecho. ¿Ok? No sé si Joel logró, no lo veo en la conversación, parece que ha tenido problemas con su internet, probablemente puede hacer temas también de disponibilidad de luz. Pero en todo caso, nos está faltando una que es alta de sistemas. Sí, hemos estado comunicando tanto por WhatsApp como por correo electrónico y parece que es un tema de luz. Sí, no tiene, no puede responder. Ya, ya, caramba. Pero bueno, nos estaría quedando pendiente alta de sistemas recursos humanos. Ese, se los cuento un poco. Eso es, cuando hay mucha, mucho personal y mucha rotación, entonces, el, el, el alta, modificaciones o bajas de los datos de los trabajadores en los sistemas de recursos humanos es un trabajo laborioso. Entonces, y normalmente, incluso, hay que dar alta no solo en el sistema de recursos humanos, sino una serie de otros sistemas en donde uno necesita establecer perfiles, autorizaciones, ¿no? Entonces, ese proceso también es un proceso que es muy susceptible de ser automatizado y era lo que queríamos mostrar en el, en el, que queríamos mostrar en esta demo, pero bueno, ya habrá otra ocasión en donde, donde podamos verlo. Entonces, básicamente, esa es la presentación el día de hoy. Ya, vamos a avanzar porque ya hemos visto estas actualizaciones de tipo de cambios. Y lo que estaríamos abriendo, Carol, pasando contigo para abrir ya la parte de preguntas y respuestas. Así es. Sí, por favor, entonces, invito a los asistentes a que puedan utilizar el chat y responder esta pregunta, ya sea con alguna de estas tres opciones, sí, no por el momento o no. Bueno, la pregunta es si les interesaría agendar una reunión para evaluar la aplicación de RPA en su empresa. Por favor, si podrían respondernos en el chat. Y vuelvo a recalcar que, bueno, esta presentación la vamos a tener colgada en nuestra página web. asimismo, por el inconveniente que hemos tenido con Joel Moreno, tal vez, Carlos, si tú me das el visto bueno, podríamos hacer un pequeño video de él explicando esta parte, ¿no? Bueno, ¿cómo no? Excelente. Y, bueno, también aprovecho para invitarles a que escriban cualquier otra consulta, aparte de la que, de la pregunta que hemos lanzado en este momento, que haya quedado alguna duda respecto al tema, ¿no? Pueden usar el chat, por favor. ¿Cómo no? ¿Tenemos, si tenemos alguna, alguna pregunta? Por el momento están respondiendo la pregunta que hicimos, si les interesaría agendar una cita para ver la viabilidad del RPA en su empresa, pero no hay ninguna consulta en torno a la temática del evento. Si es que hay, por favor, siéntanse libres de escribir por el chat o también, como somos un grupo reducido, pueden activar el micrófono. Cómo no. De repente voy a tomar las preguntas más comunes que hemos tenido en los webinars que venimos haciendo. Desde algunos meses venimos haciendo webinars cada 15 días. Y las preguntas más comunes son, primero, ¿cuál es el costo? ¿Ya? Y ahí la respuesta es hay dos componentes, ¿no? Un primer componente que es el software y un segundo componente que son la programación o el servicio de desarrollo de los robots. respecto al costo del software, como comenté, Microsoft este año compró una empresa que se llama Softomotive y fue en marzo y Microsoft está revolucionando la industria de automatización. ¿Por qué? Porque antes los costos de los robots de las empresas top, digamos, los mejores softwares, tenían costos de alrededor de 7.000, 6.000, 8.000, 10.000 dólares por año por robot. ¿Sí? Microsoft con la compra de Softomotive lo que ha hecho es ir mucho con su estrategia de masificar el uso de la tecnología y ha puesto el costo de cada robot en 480 dólares por año. ¿Queremos alguien algún día Joel? Joel, te tenemos de vuelta, pero por favor. Sí, lo tenemos a Joel. Caramba, sí, pero tenemos ahí con temas del problema de construcción. Exacto. Lo que decía es 480 dólares es el costo de la licencia por año. Entonces, realmente ya los costos de la licencia no es una preocupación. ¿Sí? Los costos ya se han puesto de forma que sea accesible prácticamente a cualquier empresa y de cualquier tamaño. Los segundos son los costos de implementación o desarrollo y esos costos también estamos hablando de menos, o sea, estamos hablando de solo miles de dólares el desarrollo de un robot cuando dura entre, digamos, entre 2 y 4 semanas. Ni siquiera a veces los costos llegan a 10 mil dólares. Entonces, lo importante es el retorno de la inversión, lo que ahorra la empresa versus lo que invierte, normalmente está alrededor de entre 4 y 6 meses para poder tener este retorno de la inversión. ¿Ok? Entonces, es una tecnología que hoy en día está al alcance de muchas, realmente, muchas empresas de mediana para arriba. ¿No? Perfecto, Carlos, tengo dos preguntas que han hecho en el chat. Te las puedo leer, ¿no? ¿Carlos? Sí, cómo no. Perfecto, una de las preguntas es, ¿en cuánto tiempo es posible la implementación para el caso de alta de recursos humanos, por ejemplo? Y la otra consulta es si tiene algún ejemplo de automatización de procesos industriales. Ya, empiezo por ¿cuánto tiempo el alta de empleados? Depende de cuán complejo sea el proceso, ¿sí? Pero para dar una idea, solo alta de empleados a partir de información que ya se tiene se puede hacer en menos de una semana. ¿sí? En menos de una semana uno ya puede tener eso automatizado. Nuevamente, partiendo de que ya la información está registrada en algún lado, ¿sí? Y si está registrada en algún lado, como por ejemplo una hoja Excel, en vez de estarla tipeando, esto hay que pasarlo al sistema. Entonces, esto se puede hacer de una manera muy sencilla y en pocos días, en menos de una semana eso ya está implementado. Nuevamente, si es que realmente el proceso está en donde lo que necesitamos es verificar un currículum vitae, un CV, de ese CV sacar cierta información, extraer información de otro sistema, bajar información de LinkedIn, traer información de, no sé, de lente de créditos y integrar toda esa información y recién con eso ya no estamos hablando de un solo proceso, estamos hablando de varios procesos. Entonces, hay que ir sumando ahí los días y el trabajo, ¿no? Pero solo el alta es algo que se hace en muy pocos días, ¿no? Lo segundo, automatización de procesos industriales. A ver, si eso es una automatización, en el caso de lo que hacemos nosotros, nosotros hacemos automatización robótica de procesos que está, que eso está orientado o circunscrito a automatizar cualquier cosa que un ser humano hace delante de una computadora con un teclado y un mouse. Si lo que estamos hablando de automatización de procesos industriales son algo que tenga que ver con cierta data que se recoge de las máquinas y a partir de esa data que se recoge de las máquinas se tenga que traspasar esa información a alguna otra plataforma vía un teclado y un correo, perdón, y un ratón, eso sí. Si lo que estamos hablando es de cómo automatizar un proceso con robots industriales, eso es otro tema, automatización de industrial, de robots industriales es un tema distinto de RPA y eso no, nosotros no hacemos eso. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias, Carlos. Por el momento no tengo alguna otra consulta. Ah, bueno, acá acaba de llegar una. ¿Cuáles han sido los casos de éxito? Si nos podrían comentar algún caso de éxito, por favor. Sí, cómo no. A ver, todos los que estamos viendo aquí son casos de éxito reales, ¿sí? Tenemos empresas industriales, tenemos empresas retail, tenemos en algún caso empresas de salud también, empresas de telecomunicaciones, normalmente lo que está asociado son empresas que tienen mucho volumen de transacciones, como les decía, ¿no? Empresas de e-commerce también de comercio electrónico entre, digamos, entre las que lo vienen. ¿Por dónde para tratar de, digamos, de responder lo que estoy entendiendo del origen de la pregunta? Muchas veces nosotros decimos y es natural y hay algún caso en donde se haya automatizado algo para mi industria específica, si se fijan aquí cuando hablamos en la presentación, la presentación no habla tanto de industrias, lo que habla son de áreas de la empresa, estamos hablando de contabilidad, todas las empresas lo tienen, estamos hablando de tecnología, de TI, todas las empresas lo tienen, estamos hablando de compras, logística, estamos hablando de recursos humanos, todas las empresas tienen esas áreas. ¿El punto cuál es? El punto es cuántas transacciones tenemos dentro de la organización para justificar el que esto lo podamos hacer con una plataforma que al implementarla nos ahorre costo. Y eso va a funcionar con dos criterios. Uno, hay el volumen tan grande como para yo tener un departamento que me está haciendo un registro, cinco personas, cuatro personas que me está haciendo un registro de cierta información, ¿sí? Eso es un primer punto. Segundo, ¿tengo tantos reprocesos por errores y esto me está costando tiempo, esfuerzo, dinero, multas, justamente por los errores? ¿En dónde? Si lo automatizo, ¿me ahorro? Entonces, esas son las dos preguntas principales. La industria es como ven cualquiera, porque al robot le da lo mismo si atrás la factura era de una empresa de retail o era una empresa manufacturera, lo que sea. Para el robot la factura y la factura, ¿no? Y una vez que uno lo entrena, el robot va a hacer lo que tiene que hacer. Lo importante aquí es la condición de alto volumen y que sea hecho delante de una computadora con el teclado y el mouse. ¿Sí? ¿Se escuchó? Perfecto. Sí, sí, se escucha muy bien, Carlos, muchísimas gracias. No sé si se le quiere ceder tal vez la palabra a Joel. Probablemente está todavía con algunos problemas de todas formas. Ahí está. estoy acá, estoy acá. De verdad que me he sentido... Ah, qué bueno, Joel. Sí. Te hemos extrañado, ¿eh? Sí, tendríamos que volver a conversar porque no sé en qué punto me quedé y por eso quiero disculparme, ¿sí? Nada, como bien decía Carlos, esta es una tecnología, yo estoy a cargo de la implementación de los proyectos acá en Sájitas y les comento, los proyectos, un poco para redondear las ideas, los proyectos normalmente duran un mes máximo, digamos, dependiendo de la complejidad, pero tenemos proyectos desde una semana, 15 días, hasta un mes, digamos hablando de días calendario. La experiencia es clave, hay muchas buenas prácticas a la hora de implementar el robot, no se trata solamente de grabar o reproducir, recuerden que el robot tiene que estar preparado no solamente para responder ante situaciones esperadas, o digamos, cuando hay situaciones esperadas hay que seguir ciertos pasos y hasta el final, sino que durante el camino, durante la ejecución del robot pueden suceder inconvenientes dado por el lado del negocio tanto por el lado y por el lado técnico y el robot, si yo voy a confiar en el robot así como voy a confiar en una persona en un trabajo tengo que entrenar al robot o programarlo para que sea capaz de responder ante cualquier tipo de situación y en el peor de los casos manifestarla para buscar ayuda, ¿no? Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que quería darles y que nada, como bien dijo Carlos, son muchísimas las áreas de la empresa, no hablamos de industria, son muchísimas las áreas en las cuales esta tecnología se puede utilizar y la pandemia ha hecho, por un lado, ha impulsado, digamos, es muy lamentable, pero por un lado ha impulsado la transformación digital y esta tecnología es clave en esta tendencia o en este camino que ya estamos de transformar digitalmente las organizaciones, ¿no? Esos son mis comentarios y les agradezco mucho su participación. Entonces, Carlos. Sí, si no hay más preguntas, Carol, agradecer a Antonio por la oportunidad, a Carol, a la Cámara Alemana y a todos los presentes por su tiempo, quedamos a su disposición como los pusimos ahí para poder explorar cómo ayudarlos a mejorar los resultados de su empresa, ¿no? Así es, muchísimas gracias a todos los asistentes, también a Carlos, Joel, que a pesar de los problemas técnicos ha estado intentando conectarse y bueno, Antonio, gracias también por hacer posible este evento. Les vamos a estar pasando, como les decía en el transcurso del día de hoy, el enlace de la grabación y la presentación. Eso sería todo por mi parte, que tengan un buen resto de jornada y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Carol.